Saludos amigos, gracias y bienvenido por estar con nosotros. Soy Darío Cuba, hoy es martes 12 de abril del año 2022. Es el segundo día de la Semana Santa y las noticias han ido disminuyendo poco a poco, como es natural. Se siente en el tránsito de la ciudad una disminución. Pero antes de entrar en ese tema, quiero recordarles que estamos transmitiendo a través de Cananga.tv. La frecuencia nuestra es a través de WinTVO, una empresa que está en el mundo entero. Y puede buscarnos en su aplicación 252 y para la radio número 63. La radio está siendo programada por un experto, Marcio Ureña. Una programación limpia, educativa y cultural. Nos llena de satisfacción que don Marcio Ureña esté colaborando con nosotros. Entonces, hoy es el segundo día de la Semana Santa. Mañana el gobierno del estado ha establecido que trabajarán hasta las 4 de la tarde. 4 p.m. Normalmente, los medios de comunicación no cierran. No cierran porque hay mucha actividad y precisamente cuando la gente está en su casa, es que se supone que estos medios deben trabajar para orientar a la gente que está en la casa. Eso es lo que se supone que debe ser. Pero, depende del tipo de medios. Y depende de la planificación que esos medios tengan y el propósito. De todas maneras, se ha anunciado lluvia para estos días. Pero no solamente eso, sino que... Ustedes que ya han salido de la ciudad y los que pretenden salir, le decía al inicio que ya se siente la ciudad un tanto ligera, liviana en el tránsito. Bueno, porque es que los niños no están asistiendo a la escuela y eso retira un alto flujo de tránsito de los autobuses y de los carros que llevan a los niños y los traen a la escuela. Pero además, hay mucha gente que ha salido de la ciudad. Hoy se va mucha gente de la ciudad. Lo que trae como consecuencia es que la ciudad va a estar mucho más distendida, mucho más ligero el tránsito. En la medida que se vaya profundizando. Y ya el jueves y el viernes la ciudad estará, entiendo yo, muy liviano el tránsito y muy descongestionado. Ahora, en vista de la crisis que se manifiesta, la crisis económica y el alto precio de los artículos de primera necesidad, y de todo, los que no son de primera necesidad también. Las bebidas alcohólicas, por ejemplo, han subido sensiblemente de precios. Porque tenemos una crisis importada, ya eso se ha repetido muchísimas veces. Por un asunto de la guerra de Ucrania y por el asunto este de que los commodities han subido todos. Y eso ha generado una escala alcista de todos los productos. No solamente en la República Dominicana, sino, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy día, hay una situación sumamente preocupante. Pero no solamente eso, sino, no solamente por asunto inflacionario en Estados Unidos, sino que hay un rebrote, oigan, hay un rebrote de Omicron y COVID-19, o COVID-19 y Omicron. Hay un rebrote. Y, inclusive, en la Casa Blanca, hay muchos funcionarios afectados hoy día de COVID-19. Han recomendado que vuelvan a utilizar las mascarillas. Claro, nosotros estamos en celebración y Semana Santa, y aquí ha habido medidas que ya han sido ampliadas, para que la gente pueda divertirse y pueda permanecer más tiempo juntos. Los turistas también. Se ha ampliado dos horas más para que los establecimientos comerciales puedan satisfacer la necesidad de tiempo para la diversión de las personas que están saliendo de la ciudad y los turistas que llegan a la República Dominicana. Mientras tanto, Estados Unidos tiene una situación muy difícil con un rebrote de COVID-19, o un Omicron. Tenemos que estar atentos. Nosotros somos una isla que nos visita mucha gente. Y va a venir mucha gente de Estados Unidos. Y están llegando mucha gente de Estados Unidos. Nuestras autoridades, aunque me digan que yo estoy contracorriente, hay que poner atención. Porque lo que pasa en Estados Unidos, dos o tres horas después está pasando en República Dominicana. Y eso no es un chiste, eso no es un juego. Esas son las informaciones que tenemos. Ustedes quieren ver si es mentira o verdad. Comiencen a investigar. Pongan los noticiarios internacionales para que ustedes vean los reportes que hay. Hay un alto porcentaje de personas contaminadas hoy día. O sea, ellos dicen, si usted va a una reunión en lugar cerrado, usa su mascarilla. Protéase, vacúnese. Que dicho sea de pasada, nosotros tenemos una situación, un diferendo, con una empresa que nos vendió una vacuna. Pero a lo mejor, Dios no permita que eso sea así. A lo mejor vamos a tener que volver otra vez a comprar vacuna. Uno no sabe. Uno no sabe. Pero parece que por el camino que vamos, parece ser que si no descuidamos, estamos prácticamente libres de COVID, nosotros. Pero en Estados Unidos no. Uno, bueno, miren, Venezuela, 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 ha tenido, diría yo, un renacer. Más bien, una reversión en lo político, en lo económico y lo social. A raíz de haber entrado al gobierno el señor Joe Biden y la política norteamericana normalmente se interesa por América Latina en el momento que siente que China le está comiendo los caramelos en esta parte del mundo. En Venezuela, hoy día, los supermercados están abastecidos. La moneda se ha revalorizado. Pero un salto cuántico ha dado la moneda venezolana en su recuperación. La economía se viene recuperando de manera vertiginosa. Pero ha habido otros avances. ¿Cuáles son? Que se le está devolviendo las propiedades que se incautaron, se le está devolviendo a sus dueños. ¿Por qué? Porque el señor Chávez, ese edificio de quién es, de fulano de tal, incaútenlo, intervenganlo. ¿Y ese edificio de quién es, de fulano de tal, intervenganlo? No, en contra de la propiedad privada. Eso, ha habido una reversión que se está llevando a cabo ahora, no con la velocidad que uno quisiera, pero sí se está llevando a cabo. ¿Qué provoca que una gran parte de venezolanos salga de Venezuela? Sobre todo, bueno, eso, esas acciones, provocó que muchos grandes inversionistas que hay en Venezuela comenzaran a invertir en República Dominicana. Aquí hay muchas inversiones, por ejemplo, como Zambil, Blue Mall, entre otras plazas, y otras grandes inversiones de venezolanos que vinieron corriendo hasta que le quiten lo que tenían. y se establecieron aquí en República Dominicana porque entienden que es un clima de paz, de tranquilidad, de sosiego y de estabilidad política y jurídica. Muchas veces discutía y aclaraba con algunas personas que acusaban a Maduro de ser, ese es un burro, ese es un tipo que no tiene idea de lo que está haciendo, ese es un chofer de guagua. Digo, no, no es así, no es así. Maduro es un hombre de Estado. Maduro sabe lo que tiene en sus manos. Ninguna persona que llega a ser presidente de un país como Venezuela puede ser bruto, no es verdad. No, porque Maduro está montado sobre la plataforma de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero todos los gobiernos están sobre la plataforma de las Fuerzas Armadas porque ellos son la instancia mayor, los presidentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en toda América Latina y en el resto del mundo. Jefe supremo de las Fuerzas Armadas, jefe supremo de la de la de la de la de las políticas internacionales y de la política interna porque para eso es que se eligen los presidentes. Ahora, Maduro ha iniciado un proceso de reversión lo que ha traído como consecuencia que hay miles de venezolanos en el día de hoy yendo a su embajada y retornando a Venezuela. Miles de venezolanos. todos los días a resolver el problema de pasaporte, a resolver el problema de de carta de ruta, todo aquello se está retornando a su país y eso es positivo porque hay muchos venezolanos aquí que ocupan puestos de trabajo y que estaban desplazando a los dominicanos pero si ya la situación en su país ha mejorado sensiblemente lo lógico que la gente se devuelve para allá. ver y gracias el caso haitiano ojalá que en Haití se produca un salto cuántico y ustedes verán como las economías se van a ir es más yo quiero que ustedes sepan muchos dominicanos seguirían seguirían para Venezuela para que ustedes lo sepan seguro que muchos dominicanos que tienen vínculos con Venezuela vínculos antiguos con Venezuela volverían a Venezuela si las cosas siguen como van no crean que va a ser ya en el año en el año 23 en el año 24 todo va a estar resuelto no pero si si las cosas siguen como van va a haber grandes avances en Venezuela más de lo que ha habido en este corto tiempo y eso es muy bueno para América Latina la recomposición política y económica si Brasil gana si en Brasil gana Lula por ejemplo ustedes verán que se va a cambiar todo aquello ya en Chile hay un presidente nuevo vamos a ver como este presidente va a manejar la 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 hermenéutica el mecanismo económico de Chile ha habido unos cambios en la en la en la en la constitución chilena vamos a ver como el pueblo que estaba pidiendo eso asimile esos cambios y como puede eh eh manifestarse esa hegemonía en en América Latina en El Salvador en Centroamérica hay una situación un tanto complicada diría yo porque el señor Bukele está en una situación difícil y lo decía a mi esposa anoche le decía a Betty y digo caramba que pena me da el hecho de que eh grandes juventudes esos jóvenes que después de la guerra son los que han emergido pero han emergido por un camino equivocado por un camino de la delincuencia por un camino de las maras y ahora el presidente que es un hombre joven de esa generación no encuentra que hacer no tiene salida porque el exterminio no puede ser en esta en esta época pero la delincuencia lo ha arropado la delincuencia tiene control de las calles muy similar a lo que pasa en Haití que la delincuencia tiene control de las calles tiene control de una parte del pueblo usted recuerda lo que pasaba en Colombia aquella vez que las FARC tenían dominio de una cantidad de tierra de un espacio de tierra como si fuera la República Dominicana entera más o menos eso pasa en Haití y eso estaba pasando en El Salvador con la delincuencia hay un video para que cerrar esta primera parte que tiene que ver con Venezuela y la recuperación económica que está sucediendo José el video del joven el último Diego algo así vamos